Kosami, líderes en soluciones financieras. No entrenamos para esto, siempre la idea es ganar. Hoy creo que en Malagatán, en primer tiempo por ahí, tuvo un par de ocasiones de gol. Ya en el segundo tiempo el balón fue nuestro. Tuvimos paciencia, creamos opciones de goles, pero lastimosamente no se lograron aprovechar, pero es parte del fútbol. Hoy por ahí no quisieron entrar, pero esperemos en que el día miércoles podamos salir con la victoria. Cuando se crean oportunidades de gol en Milton, como en este partido, pero no se concreta, ¿termina pasando factura? Sí, como lo decía anteriormente, nadie quiere fallar. Hoy no podemos decir que no tuvimos opciones de goles, que no creamos. Hoy tuvimos, pienso a mi manera de ver el fútbol, por ahí un 60-70% de posición, pero eso de nada sirve si no anotamos. Y se complica, Milton, porque se siguen dejando puntos como local. Ahora, a buscar en el siguiente partido quedarse con los tres puntos, que va a ser muy importante. Sí, tenemos capacidad, tenemos herramientas, tenemos buenos jugadores, lastimosamente hay cosas que pasan en nuestra futbolística cuando jugamos de visita. Esperemos de que no suceda el día miércoles, sabemos que es una cancha muy complicada, tanto dentro del campo como fuera del campo. Esperemos de que podamos hacer un buen partido y el que haga mejor las cosas, pues que se dé los tres puntos, porque creo que así puede avanzar nuestro fútbol, de lo contrario, creo que siempre vamos a estar estancados. Fue un partido donde pudimos haberlo definido por más de dos goles, por lo menos, pero no quisimos, entonces no se nos dio la victoria. Con usted hemos platicado acerca de diferentes temas relacionados a los partidos de Chelajú y uno de ellos ha sido siempre la contundencia, me parece que hoy les vuelve a faltar. Sí, como en los partidos que hemos dejado ir, creo que hoy más que todo se da, se ve claro de que tenemos cuatro o cinco opciones clarísimas de gol y no somos capaces de anotar uno, con uno al final bastaba. Sí, nos podemos hablar de juego, dos tiempos bastante distintos. Un primer tiempo donde nos costó, no nos atrevíamos a ir para adelante, un pase entre líneas. Y en segundo tiempo diferente, porque un equipo que quiso jugar, que apretó al rival, que lo puso en mucho peligro, pero al final no se logró el cometido, que era anotar un gol y sacar los tres puntos. ¿Y que eso los va alejando de la zona de clasificación, Edgar? Sí, porque los partidos pasan, las jornadas van pasando. Cuando llevábamos cuatro o tres jornadas decíamos esto, aún falta mucho, pero no tenemos que relajarnos porque se nos puede salir de las manos todo esto. Creo que los partidos que hemos dejado ir acá, a pesar del que perdimos, fuimos muy superiores, pero le digo de nada, sirve ser superior si no anotamos. Es lo más importante en este juego y hoy no lo hicimos de nuevo. Se acabaron las clases. ¿Quieres aprovechar tus vacaciones? Inscríbete en los cursos vacacionales que Cosami te ofrece, completamente gratis. Tenemos muchas opciones a tu disposición. Puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios. O atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil. Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché antes del 31 de octubre. Recuerda que los cupos son limitados. ¡Apresúrate! Más información al 7931 1660. Cosami, líderes en soluciones financieras.